Noticias y más, noticias y más, noticias y más. Infórmate y divertite con noticias y más. Muy bien, y así vamos cerrando el último bloque de noticias y más. Brevemente vamos a escuchar rápidamente al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, de lo que ha decidido el balance a nivel provincial de lo que fue el fin de semana extra largo. Algunos segundos lo escuchamos al presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Esteban, después de Semana Santa, ¿un balance positivo para Córdoba? La verdad que es un balance récord, digamos, en términos del turismo. Días atrás tuvimos la asamblea ordinaria de la Agencia Córdoba Turismo, que ustedes saben que están integradas todas las cámaras del sector privado y también del sector público, y hemos coincidido primero en forma de unanimidad en un proceso de muchos programas, de mucha capacitación, de un fuerte concepto en lo que hace un cambio paradigmático de cómo se trabaja el producto Córdoba, fortaleciendo lo que son los corredores realmente que nos han visibilizado a nivel nacional, que es Punilla, que es Tala Sierra, que es Tala Muchita, pero sobre todo le pusimos mucho énfasis a un concepto territorial mucho más amplio, ¿no? Entonces hemos realmente trabajado mucho lo que es el concepto de la cenuza, lo que es Sierra Chica, Sierra del Sur, el norte cordobés, el noroeste, Parabachasca, entendiendo que hoy Córdoba se ha consolidado y fruto de esa consolidación seguimos liderando el turismo doméstico a nivel nacional, pero sobre todo destacar que en la asamblea hemos coincidido permanentemente en un trabajo tanto en el sector de las comisiones que representan el turismo como en el sector académico, no solamente en el contexto de transparencia que se manejó la agencia, sino también en coincidir los desafíos de futuro que tenemos. ¿Esto se ha llevado también mucho trabajo territorial en todas las regiones de la provincia? Sí, este cambio paradigmático de cómo hoy visibilizamos el territorio cordobés que nos ha potenciado a nivel nacional y también a nivel sudamericano tiene que ver también con un sinceramiento en lo que hace a la inversión permanente y gratuita de la Agencia Córdoba Turismo en capacitaciones. Más de 5.000 cordobeses se han capacitado, haciendo un récord también nacional que el Estado realmente asuma ese rol protagónico, pero protagónico con nuestras universidades públicas y privadas y con nuestras cámaras. Córdoba, además, se ha consolidado. Exactamente, ahí está. Lo que nos decía el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Aviles, con respecto a lo que ha sido el fin de semana, que ha sido muy bueno en toda la provincia, en los distintos destinos turísticos de la provincia. Nosotros nos vamos yendo, antes con esta información, agendate esto, atención.